Pila de gente nos recomendó que reaccionáramos a El Overga Que no sé si se está refiriendo a la entrepierna masculina o a qué, supongo que sí, ¿no? Yo pensé que se llamaba El Verga Larga Hicimos una encuesta y la más ganada fue esa Perdió Xavi y Reggaetón Champán Le ganó El Overga, así que hoy vamos a reaccionar a El Overga a ver qué onda perdida Y... Fueron secundas las que se pudieron llevar Sonaba el Super Dash Y rápidamente les recomiendo que vayan a mi Instagram al link que tienen ahí Y entrarán a mi only Ah, pará Marca registrada a Ale Favilla y a Joaquín Medina Solo conozco a marca registrada No sé qué será, si un corrido o una vagina No sé, no sé, no sé Ojalá una vagina La falda ¿Ve? ¿Y eso? ¡No! El Overga a la mota en su entrepierna Escuchá, esto como medio electrocoso, ¿no? ¿O qué onda? No me esperaba nada de ese ritmo, la verdad Pero para nada Minimo un Reggaetón, pero esto es para nada ¡Guau! Me gusta más esto que Reggaetón, ¿eh? 100%. ¡Dios! ¡Meta! ¡Opa! ¿Quiere eyacular adentro? ¿Quiere eyacular adentro? ¿Dentro? ¡Opa! Se viene y ni la piensa Ando tras de ti Pues me gusta tu silueta Tengo el cual lo atorciado Por si usted es la metralleta Bien, dejarte cenales El que está en la camioneta Un pose de la camioneta ¡Ey! ¿Quién es este, loco? ¡Ey! ¿Por qué me suena esa parte? ¿Quién es este, loco? Esa parte me suena Ese... ¿A ver? Tiene cara de Alex ¿Alex? Le quita cinco letras ¿Cuál es el cinco letras? El... Verga No sé ¿Cuál es el cinco letras? B... V... V... R... G... Verga El cinco letras Sí La entrepierna La entrepierna masculina ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les gusta el pase? El pase VIP Eh... La puta madre Dios, es que No me lo imagino Marca Registrada Cantando esto Porque el tipo Que corrió de antes No, a mí me sorprendió Un montón Ese ritmo No sé No, a mí Marca Registrada Hace canciones Con gorro Charro Y me está cantando Sombrero Sombrero Me está cantando Un electrocoso Ya me pegué un jalón Pues es lo verga La mota en su entrepierna Me dio su pimenta Quiere que se lo den La camioneta ¡Opa! Quiere que se lo meta Luego una molisa calienta ¡Opa! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡La puta madre! ¡Eh! Estuvo bueno eso, eh ¡Opa! 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 Se viene y ni la piensa ¡Squirt! ¡Y una Scar! ¡Dios! ¡Tiernera, botitas, Dior Y una Scar! ¡Bien fresco! ¡Así nomás! Marina así Que se hagan amulado La Marina No, en serio Claro, porque estaba Hablando del radio Y suena la radio ¿Entendés? Que se haga un álbum La Marina Yo estoy flipando Es que yo estoy sin palabras Porque es como que Me soltaron este género De la nada Que no estamos acostumbrados A escuchar Y guau, eh Me sorprendió Es como que te meten algo A ver Eso no veo El pase Te meten algo así Y que no te esperas Y suena bien Y es como Oh, ¿por qué no escucho más de esto? Mi mojave Y yo me acuerdo de ti En sala Soy un perito Para olvidarme de ti Ando manejando Por las calles Donde te vi Traigo la 40 Para el gato Que te aleje de mí Que no se asome Porque Este fue buena ¿Quién es este? Este no sé si es Dani o Joaquín Digo Alex o Joaquín El de O sea Voten por Joaquín En las elecciones No sé quién es Digan quién es este Este fue el mejor, eh Este tipo El de Dolce & Gabbana Joder Claro, te entran ganas de pase Nunca lo probamos Pero con esta canción Te entran ganas de pase ¿Entendés? Como que te entran ganas de eso Hey, la segunda juventud De marca registrada Joder Me recuerda un poco Al set de Mercedes AMG En la discoteca Todo grabé Nathanael Tocando la trompeta Te lo dije Le quedó bien eso Una tromba filtrada Dos tonos arriba Amigo Hey Me sorprendí mucho La verdad, eh De vez en cuando Un poco de Electro así Está bueno, eh Y me sorprendió Pila Marca registrada Que el tipo era como Casi un charro Y me está cantando esto Sí, por eso Sí, por eso no entendí En mi mente Esto como mínimo Iba a ser Pues no sé Un corrido Sí, un corrido Troloche Tromba Corridos por encima Del reggaetón Del trap De todo De todo Yo prefiero Los corridos Antes que nada Porque los corridos Sí, pero que nos gusten Los corridos No quiere decir Que otros géneros Tampoco O sea, no nos gusten Ah, no Está claro Porque eso es Lo de lo verga ¿Entendés? Que trae la mota En la entrepierna Ah, ah, ah Pero La mota en la entrepierna La lleva metida adentro Eso he estado pensando En todo el vídeo No sé si Le he echado el humo Dentro O le pone No, yo digo Ella Se refiere a que La lleva adentro La mercancía La lleva adentro Ah, vale Pero no sé si adentro Introducida O suelta No sé Eso habrá que verlo Si la lleva introducida Como si fuera un coso Habrá que verlo Bueno, nos vemos Amigo Bueno Nos vemos Nos vemos